¡Suscríbete al canal! ¿Arribarás en algún momento? Sí, yo creo que estoy con... Em va enviar la Natalia pel WhatsApp. Creo que estoy aplegando ahí. Creo que sí. Vale, perfecto. Escolta'm una cosa, ya. Parcat lluny, ya estoy venint caminando cap aquí, ¿vale? Ardete de dejar porque tengo una trucada que me está entrando que no sé quién es y tengo que contestar, ¿vale? Ahora que hay un momento, os digo.